¿Qué tal banda? Nosotros estamos ahora en este foro llamado Ilvan y bueno, traemos a una banda nueva, es un concepto distinto, no es a lo que ustedes están acostumbrados, pero bueno, les va a encantar de todas formas porque somos rock and rollers y bueno, estamos con esta banda que se llaman Y bueno, chicos, pues cuéntenos un poquito acerca del género que ustedes están tocando y cómo es que empieza la banda Bueno, antes que nada, buenas noches, soy Mario, contrabajista y bueno, en este caso vocalista también Y pues bueno, tocamos el rockabilly nada más que, pues más crudo, más salvaje, más salvaje Entonces, pues tocamos más bien un poco diferente a lo que las demás bandas tocan O sea, traemos una propuesta diferente y bueno, empezamos en el 2016, por ahí por junio, ya casi cumplimos los dos años y pues vamos a tocar en un rato y esperemos que les guste Muy bien, chicos, y bueno, pues ¿de dónde traen justamente esta raíz, esta querencia por el rock? El muchacho de allá No, 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 ¿qué ha pasado con el muchacho de allá? ¿A poco él me va a contestar todo? Chao, o sea, a ver No, 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 no hablan español Son de Filipinas Hola, yo soy Richie, toco la batería en Killertons y bueno, ellos, por ejemplo, vienen de una banda de Psycho Billy Que son los Stomping Rats, que es de una muy buena banda de aquí, mexicana, 100% Igual yo vengo tocando ya rockabiles de hace muchos años y apenas unimos fuerzas con Mario y estamos haciendo este nuevo proyecto Y bueno, como dice Mario, ahorita vamos a tocar para que vean el estilo que traemos Es decir, un poquito diferente a lo mejor a lo de las bandas de aquí, pero está muy macizo, muy salvaje Muy interesante Bueno, a ver, ¿quién de los cuatro me puede decir cuál es la diferencia entre el Rock'n'Roll, el Rockabillies y el Psycho Billy? Psycho Billy Pues mira, el Rock'n'Roll y el Rockabilly es exactamente lo mismo Solamente fue un nombre que le pusieron al Rock'n'Roll Más adelante mezclado con el Hillbilly Entonces, bueno, podemos decir que el Rock'n'Roll y el Rockabilly es lo mismo El Psycho Billy, si los maestros me permiten expresar lo que yo creo que es Es una mezcla de Rockabilly con Punk O sea, es un ritmo más acelerado Habla de cosas muy diferentes al Rock'n'Roll o al Rockabilly Y nació, me parece, en los 70's, 80's En los 80's, ¿verdad? Con los... ¿Cómo se llaman estos? Los Meteors Pues sí, nosotros empezamos también de la banda de Stomping Rats Ya tenemos como 10 años tocando también Hemos tocado igual en festivales aquí que se han hecho Pero igual, como decía este Mario Si el Psycho Billy no tiene Rockabilly, no es Psycho Billy En realidad las letras, pues, hablan mucho de diversión Ahí también, es diferente, ¿no? Yo siento que cada banda le mete su estilo Pero lo esencial de tocar Psycho Billy es que tenga Rockabilly Si no, no es Psycho Billy ¿Sí? Y ahorita, pues, estoy invitado con los chicos Porque el Caníbal se fue a Costa Rica Un saludo al Caníbal Bueno, ¿y tú por qué estás ahorita con la banda? También te invitaron, ¿cómo estuvo? Este... Hola, soy Mongo Igual toco en Stomping Rats Y en otras bandas Pues yo estoy de invitado, pues, digamos, invitado ya de la banda Pero también el Lezama se fue a Francia Saludos al Lezama Igual también estoy aquí como de apoyo con los amigos, ¿no? Pero pues ya los conocemos de hace años Y es divertido tocar con ellos siempre ¿Qué instrumento es el que ahorita ustedes van a estar tocando con los cuates de aquí de la banda? Yo voy a tocar el contrabajo Y voy a tocar la guitarra Bueno, banda, ellos ya les dijeron que tocan De todas formas, recuérdanselo a la banda Yo toco el pandero La batería Y bueno, esta noche tocaré la guitarra acústica Por la ausencia de Caníbal Y soy la voz Bueno, toco el canto Perfectísimo Banda, entonces Recuérdenle a la banda de Rock Wickel TV ¿Dónde los pueden localizar? ¿Cuáles son sus páginas oficiales de ambas bandas? Pues Y sus siguientes presentaciones Igual los pueden encontrar como Los Killer Tones En cualquier red social Así sencillo ¿Killer Tones o Los Tonos? Los Killer Tones Facebook, Diagonal Los Crazy Pero esa era otra Los Killer Tones Es la página oficial El Instagram que es Los Killer Tones México En SoundCloud Que son Los Killer Tones Ahí pueden encontrar nuestra música Y bueno, esas son las redes sociales De parte de Los Killer Tones ¿Y de acá? Este, nosotros Bueno, en Facebook hubo un error Pero nos pueden encontrar como Jesús Ruiz, ¿no? Igual, quién sabe, no sé Hubo, no podemos ya cambiar el nombre de Stomping Rats Pero En Instagram Stomping Rats Nos pueden localizar Y vamos a estar tocando con ellos juntos El 5 de agosto en el Luces Dinner Es la próxima fecha que tenemos Ok ¿Algún sencillo que vayan a presentar pronto? ¿Cualquiera de ambas bandas? Pues estaremos presentando de Killer Tones El disco completo casi, ¿no? Un disco nuevo Ah, bueno El disco en sí está en vías de producirse Ya que estamos esperando que lo produzcamos en la disquera Wild Records De Los Ángeles, California Y bueno El día de hoy van a poder escuchar todas las canciones que están en ese disco Perfectísimo ¿Dónde pueden encontrar el material? Ah, todavía no está SoundCloud Está en SoundCloud Sí Algunas de las canciones del disco están en SoundCloud Entonces ahí pueden checarlas Perfecto Banda de Rockuical TV Yo soy Maite Mena Y ellos son Los Kirtons Chao, chao 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 Chao